Hoy vamos a demostrarle cómo hacer compresas de agua tibia para sus ojos. Las compresas de agua tibia se usan para tratar los ojos secos, infecciones de los párpados y los suelos. En los ojos existen unas glándulas en la base de las pestañas que producen aceite para lubricar los ojos y prevenir la vaporización de las lágrimas. Muchas veces estas glándulas se tupen y si el aceite no puede salir, nuestros ojos se sienten bien resecos. Los síntomas de los ojos secos incluyen enrojecimiento, ardor, picazón, visión borrosa, parpadeo frecuente y lagrimeo. También uno puede sentir sensación como si tuviera un cuerpo extraño o arenilla en el ojo. Primero, lávese los párpados y las pestañas dos veces al día con jabón especial antibacterial como OcuSoft, TheraTears o algunas personas también deciden usar champú de bebé. La mejor forma de usar la compresa tibia es comprando una mascarilla de microondas para los ojos resecos que venden en las farmacias o en internet. Si no tiene la mascarilla, puede usar una media rellena de arroz en el microondas. El arroz debe ser cambiado después de una semana y no permita que le caiga agua para que la bacteria no crezca dentro del arroz después de un tiempo. Algunas personas usan un paño húmedo, pero estos tienden a enfriarse bien rápido y hay que estarlos recalentando frecuentemente. Ponga la compresa en el microondas y entre 20 y 30 segundos. Asegúrese que no esté muy caliente antes de ponérsela en los párpados. Acuéstese, relájese y deje que la compresa haga su trabajo. Deje la compresa en los ojos cerrados por 10 minutos. Después de la compresa, aplique un masaje a ambos párpados superior e inferior en la misma dirección del crecimiento de las pestañas por 5 minutos. Si tiene un chalacio, que es una bola de aceite, aplique una presión más fuerte en esta área. Después de los masajes, si su doctor le prescribió un antibiótico, aplíquelo ahora. Aplique 2 milímetros de ungüento en la base de los párpados con un aplicador de algodón. Si el chalacio no se resuelve después de uno o dos meses de hacer compresas y masajes 4 veces al día, le enviaremos a un oftalmólogo para una consulta para remover el chalacio quirúgicamente. Gracias por ver este video. Espero que le ayude a usted y a su familia. Si quiere ver más videos como este sobre la salud de sus ojos, por favor suscríbase a nuestro canal de YouTube.